¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como que no es jueves, vamos a abrir cajas, en este caso en Kid Drop, y hoy vamos a por el M4-4 del último paquete de souvenir. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Wow! Y ya estamos dentro de la página, vamos a empezar a abrir cajas, pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página, y además a los dos sorteazos que hay ahora mismo activos. El primero, chicos y chicas, formados por dos cuchillos para depositantes de 6 dólares, y el segundo, el mega sorteo para depositantes de 20 dólares, este Carambit Gama Doppler. Si queréis participar en algunos de ellos, dais clic al que queráis, y como veis, automáticamente tenéis que poner el código Black, porque es totalmente necesario. Eso sí, os da un 10% extra en vuestro depósito, y las formas de pago son skins, tarjeta, cripto, Paypal, o sea, ¡tenéis un montonazo! Chicos y chicas, hoy tengo un objetivo muy claro, que es conseguir la M4-4 Orus, de hecho quiero enseñarla in-game, para ver si merece tanto la pena o no. Yo creo que es un arma que va a subir mucho de precio, así que quiero conseguirla cuanto antes. Lo primero, vamos a echar un vistazo a la batalla de cajas, oye, ve alguna interesante, ve una que es una absoluta barbaridad. Oye, hoy nos podemos pegar una batalla muy... ¡Ay, Dios, que se ha metido el bot! Oye, es que tengo mucho balance, pero no sé si meterme en una batalla así es rentable, chicos. ¡Sabe lo que os digo de perdidos al río! ¡No tenía esto entre mis planes! ¡1.500 dólares de batalla, pero soy tonto! ¡Soy tontito, pero por qué me meto en estas! Bueno, ¿125 dólares? No sé qué estoy haciendo. A Kano Raider creo que está bastante... ¡Buah, tío! Vale. Le sacamos 8 dólares. No sé ni cuánto vale esta puta caja, ¿vale? ¿Se la devolvemos? ¿No? Pues no, porque la mía está en peor estado. Por favor, por favor, por favor, por favor, ¿eh? ¡Ay, Dios! Creo que está en mal estado otra vez 24-40. Ya se nos está distanciando. ¡Joder, qué mala idea! Pero si aparte son 1.500 pavos, cuchillardo, no está tan mal a... Ya puedo ganar más de... O sea, ¿quién gane? Que gane más de 1.500 pavos, porque si no, esto no tiene puto sentido. O sea, nos está tocando puñetera mierda, ¿no? O sea, es que queda ya menos de la mitad. Por favor, ¿eh? Vale, a WPA Unita y G esto vale dinero. ¡261 dólares, chiclin! Por favor, ¿eh? Que esto me puede dar... Con esto podemos hacer el upgrade del M4-4, ¿eh? 663. Me va, por favor, son 5 cajas. Es un puñetero desastre esta caja. No sé por qué este tío la ha puesto. Es que creo que vamos a perder dinero este paso, ¿eh? ¡Eh! ¡Quiero dinero! Son 1.200 pavos ahora mismo. A ver... Hostias, tío. Tenemos que pegar el pelotazo, tío. Que le toque algo para que yo gane, pero aún gane dinero, ¿me entendéis, no? Guantecito, buenardos. 800 pavos, son 1.400 y algo. Que no le toque ninguna barbaridad, por favor. Que no le toque... Esos guantecitos porque se van para papá, chicos y chicas. Hemos ganado 1.573, pero se ganan a 40 dólares. La peor batalla de la historia. Joder, tanto sufrimiento. A ver, nos quedan 836 dólares. No sé si hay alguna batalla interesante. Creo que... Que no. Ahí está en 40, pero... Madre del amor hermoso, qué paniqueo. Vale, 800 pavos. Aún tenemos esta hasta aquí. Voy a abrir un par de veces esta. Venga. No. El martes, como sabéis, volvemos aquí. Drop. Abrí esta y no me di una puta mierda. Oye, una Príncipe no está nada mal. 121 pavos. No me gusta nada esta caja, tío. Es que no gano. Venga, vamos a abrirla otra vez. Simplemente para que no la abréis vosotros, ¿eh? Porque da puta mierda. Pierdes dinero constantemente en esta puta caja, tío. O sea, no puede ser que solo haya ganado dinero en esta de aquí. Iros, corred. Huid de esta puta caja porque no merece nada la pena. Hemos abierto de estas un montón. Esta es la de mucho riesgo, mucho beneficio. Oye, hemos ganado la batalla de caja. Vamos a seguir tentando un poquito la suerte. Venga, por favor. Por favor, que me ha dado un dólar y medio por cabeza. Vamos a pensar que lo ha hecho la página porque ahora nos va a dar algo buenardo. Vamos a pensar que ahora nos va a dar algo increíble. Por favor, ¿eh? Hoy no. Es el día. ¡Jo puto der! Ah, me he calentado. Nos voy a engañar. Me he calentado bastante. Dime, por favor. Creo que el test nos va a ir bien. Creo. Porque es un arma que... El tema del brillo... Influye bastante. Y eso significa que no hay demasiado desgaste. Así que vamos a poner las skins que nos han tocado repetidas. Vale, no puedo poner más. Es un 59%. Vamos a soñar, chicos y chicas, que es a la izquierda. Por favor. Menos mal, conseguimos la M4 a 4. ¡Oh, puto der! ¡Qué alegría! Y también he visto, por cierto, que está la fama Water, que a mí me encanta. Me encanta y yo creo que quedaría muy bien, tío. Vamos a soñar, que es a la izquierda de nuevo. Hoy estamos soñadores. ¡Hoy estamos soñadores! ¡Venga, va! Joder, un par de skins, un poquito de alegría. Pero igualmente, disastro absoluto, ¿eh? O sea, igualmente, la estampada yo creo que ha sido memorable. Dime que está para recogerla porque quiero inspeccionarla dentro del juego. Tu oferta está en curso, chicos y chicas. Ya sabéis que normalmente todas las skins están, pero alguna vez ciertas skins necesitas esperar un tiempo hasta que la tengan en los bots. ¡Oferta enviada! Así que vamos a ver si esta M4 a 4 merece tanto la pena o no. Chicos y chicas, aquí tenemos la M4 a 4. ¿Qué os parece? Tengo que ser honesto, en la culata sobre todo se nota el desgaste. Eso sí, sin inspeccionarla creo que queda bastante, bastante guay. La verdad, una M4 a 4 muy bonita. No sé si de las mejores del juego, tengo que ser honesto, pero de las más bonitas sin lugar a dudas. Así que nada más por el primer vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Os recuerdo los sorteazos que tenéis en la descripción. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao!